¡Suscríbete al canal! Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Acaba de empezar este programa bien espectacular Lo ve tu mamá y de vez en cuando tu papá Un tipo se paró detrás de la cámara Espero que no lo vaya a mover Porque si la llega a mover, esto aquí se va a joder Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Pero está el tipo, está gozando Con todo y gafas Aunque sea en la noche Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Estamos aquí en el ensayo Vamos a vacilar Aquí en Calzoncillo Canciones vamos a improvisar Aquí con Lonnie, Contrera y Eric Bonilla Titito aquí en el piano Somos una pesadilla Calzoncillo Music Night 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 bienvenidos una vez más a este programa favorito de todos los niños mayores de 18 años a los niños no les sabe esto en Youtube no les sabe esto en Youtube a los niños no 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 queremos expandir a una nueva audiencia me cago en la mujer estamos grabando cabromera me cago en la madre can I see your music night 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 aquí en el ensayo es el único lugar donde te se meten en el escenario cuando tu estas haciendo algo se meten en el escenario cuando estas grabando algo cuando tu estas cantando cuando estas improvisando can I see your music night 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 también pasa cuando uno esta haciendo estando y viene alguien y te da de repente un abrazo uno piensa que de repente te quieren dar porque la fama del estando ya esta muy brutal can I see your music night 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 vamos que se mete droga aquí estamos ensayando estamos improvisando para que ustedes estén gozando can I see your music night estamos grabando can I see your music night can iииi know no sólo de una tecla sólo de dos sólo de dos solo de dos 3 3 3 3 sólo de dos qué es el dos es el do, es el do, es la nota do, ahora hay dos do, uno estaba más arriba, ahora toca la menor, la menor, toca la menor, no la menor no la voy a tocar, la menor no la voy a tocar aquí yo me osena casa si yo me osena casa si yo me osena que paso con la que te pedí tirito? es que la menor no, no se puede aquí no somos budistas técnicamente no lo tocó simplemente que él le tocó la lengüita con su lengüita esos son cuestiones culturales insensibles en el tíbet todo el mundo se saluda así cabrón lambiéndose las lengüitas igual que los esquimales se saludan con la nariz no te enseñaron eso en la escuela los esquimales con la nariz los budistas con la lengüita y en Puerto Rico pues todo el mundo mama culo como de que si no mama culo es como de que tú eres mi enemigo no pueden acabar en guerra si tú me dices que no a mamarme mi culo yo vi el video se graje un nene y yo dejalo que hay garete y me pongo a ver el video y veo que como que le da como un besito esto está bien a lo loco pero está bien es el Dalai Lama un señor de noventa y pico años y de repente le saca la lengua así espérate esto está bien a lo loco este tipo lo ha hecho antes pero es la primera vez que este tipo ha hecho y el Dalai Lama pero como es la primera vez que lo graban es que él siempre está por ahí escondido y también es que tiene que considerar que de acuerdo a la religión budista el Dalai Lama se reencarna cada 100 años o sea que no va a ser su primera vez sí sí que lo más seguro lleva haciendo eso por siglos él dijo dijo un comentario que la próxima reencarnación de él va a ser una mujer puede ser una mujer dice pero tiene que ser linda así dijo eso cabrón a él le tocó feo ajá así como de que pero nadie supone que como que un budista no tenga esta diferencia de lindo feo de rico pobre o sea eso no solo más que los budistas feos los que dicen eso es que de verdad yo mirando todo el mundo tiene todo el mundo tiene las cuestiones de ser un poquito tóxico con las cosas yo no sé si estaba hablando de eso otra vez pero viendo que estaba leyendo la biblia por hacerlo de pastor hablando de cosas tóxicas vamos a hablar de la biblia vamos a hablar de un poco hay un momento bien como que se supone que es un momento bonito en que Jesús en la cena cuando está en la cena en la última cena en la última cena él le dice a su que es parte de lo que pasa en la pascua que él le dice a su a sus discípulos mira les voy a lavar los pies y él le lava los pies a todos ellos y eso está cabrón porque esa gente no tiene zapatos ni nada ni un carajo esos pies estaban súper apestosos y asquerosos de estar caminando por esas calles de desierto y entonces a mí él le limpió los pies a todos a Pedro pero le dijo ah como tú me vas a decir a mí que me estás limpiando me vas a limpiar los pies se supone que yo te limpie los pies y Jesucristo dice no esto es para que ustedes sepan que yo siendo el más hijo de puta Dios aquí el papi de los papis el papi de los papis aquí yo le limpio los pies a ustedes así que ustedes él lo hace por gusto no no es una cuestión de enseñanza es una cuestión de enseñanza es una cuestión de enseñanza de es una cuestión de de que todos nos pueden se supone que todos nos mamemos el bicho así con el pie así yo soy Jesús sí sí oh 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 pues la mela que mientras está haciendo eso está lavando los pies y dice y dice y le tira una puñita a Judas mientras le lava los pies mientras le lava los pies él dice aquí hay uno aquí como que que es un que no es como que no está limpio como quiera aquí hay uno que la apesta en los pies esa fue la semilla verdad la que empezó todo ese fue el chiste original de de yochapauta no de cómo se llama el tipo te apesta el bicho te apesta los pies pues eso eso fue sí sí sacaron que Jesús se tiró la puñita ahí como que aquí hay un cabrón que la apesta en los pies tan bien y los tiene sucios bien cabrón yo no se los puedo y ya se los limpié dos veces ya se los limpié dos veces pero tú no crees que Jesús estaba vacilando de que aquí alguien le va a apesta el pie y Judá lo cogió personal puede ser es que lo cogió sí 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 es como de que este y Judá rápido se picó ya rápido porque es un narcisista y piensa que están hablando de él todo el tiempo no no Judá dice cabrón lo de los hongos te lo dije en secreto cabrón creía que éramos amigos pero esto es vacilón esto es vacilón semana mayor semana mayor ya pasó ya pasó ya bueno ahora el novenario no viene un novenario ahora Jesús quién es el novenario el novenario el novenario es Dios el novenario yo creo que Dios bueno sí porque Dios es Dios es el Espíritu Santo y Jesucristo ¿verdad? y se identifica como él pero es que los tres son hombres no pero el Espíritu Santo no sabemos ¿verdad? el Espíritu Santo es que es el Espíritu Santo porque es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no es la Espíritu la Espíritu Santa no el Espíritu Libre el Espíritu el Espíritu es masculino en cuanto a dónde cómo se dice es el Espíritu y no se dice la Espíritu bueno pero hay que cambiar esto entonces el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu Espíritu el Espíritu el Espíritu eso suena como una una aerolínea bien barata bienvenido a el Espíritu más barato que Espíritu y con más tiempo ok este esta semana yo fui a Casa de Mami a ver el Bienes Santo el Bienes Santo lo que están dando son películas pero me fui ¿viste la de Moisés? esa es la que estaba viendo espérate la de Moisés el que saca a toda esta gente de sí estaba viendo Moisés pero no sé en qué quedó el final porque no me tuve que ir no pude ver el final lo que pasa es que todos mueren en el final siempre siempre en todas las películas de Moisés cortan cuando ah mira atravesaron el mal rojo y todos vivieron para siempre se les olvida la parte 2 donde donde caminan y caminan tienen que caminar y al final por años por años y años y años y años hasta que hasta que Dios le dice de que mira este loco en verdad no aquí no hay nada este otra fila más y este no sé Moisés que tú quieres hacer te quieres lo quieres abandonar porque era es que está cabrón porque porque él 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 hace él se va al monte este a escuchar los mandamientos de Dios que Dios se los escribió en piedra por la misma mano de Dios le escribió eso y mientras le está escribiendo los mandamientos no había lápiz cuando eso es inventora de Dios se le escribió con el bicho y mientras está haciendo eso la gente ve que está pasando como una cosa cabrona y ellos dicen mira este se murió allá arriba vamos a crear un Dios nosotros y hacen un Dios de ellos ahí empiezan a hacer un pari cabrón y cuando llegamos y sé otra cuestión tóxica le da la pataleta y tira las tablas y las rompe la cabrón las tablas que le acaba de dar Dios eso sale en la película como que él llegó así a donde ellos con las tablas eso sale en la película el de Ten Commandments ¿verdad? el de Ten Commandments tira cabrones me cago en Dios me cago en Dios ¿sabes qué? si ustedes no quieren jugar conmigo porque me quiere encojonado aquí yo tengo las 10 cosas que ustedes no podían hacer no se las voy a decir yo lo hizo caminar por todo eso iba a que se muriera toda esa gente y los hijos para que los hijos de ellos puedan ser los que llegaran a la tierra prometida por eso es que él se encojona como ahora tengo que esperar ahora tengo que esperar hasta que estos choros cabrones se mueran todos ¿sabes qué? como ustedes me están ignorando no les voy a decir que tienen que hacer me las pegaron me las pegaron así que yo estoy molesto ahora se mueren ¿sabes qué? voy a poner que ilegal ponerse de diferentes marcas ¿sí? tú no puedes ponerte unos tenis nike con unas medias ribos ¡qué carabero es eso! ¡qué mierda es eso! y con una camisadita puñeta ahora vete a caminar esto no es Rusia Moisés es el caque original papi ay que eso camisa de Jordan y pantalones de Adidas pendejo ¿sabes qué está cabrón? que después de eso Dios les está hablando de la tierra prometida por un montón de tiempo y cuando llegan a la tierra prometida llegan mira aquí está la tierra que emana leche y miel así que está llena de gente ya había gente ahora llegan ahí mira sigue yo ¿sabes lo que tienen que hacer? los matan a todos hombres, mujeres y niños y todo eso yo dije que lo hicieran ya lo hice antes ellos van y los matan a todos los que quedan a todos los pueblos que están ahí empiezan a matar a todo el mundo por eso están guerreando todo el tiempo esta gente porque llegaron ahí a matar a todo el mundo es bueno de que ellos aprendieron muy bien de aprender de tus enemigos como de que cuando los latigaron el tío puñeta esto puede ser una buena estrategia y está cabrón que esta es la religión número uno se puede decir y el número uno de acá pero está cabrón que los colonizadores llegaron a a América con esta religión y con estos pensamientos ya de que mira llegaron a esta tierra ¿qué hacemos? lo mismo que hace Dios siempre vamos a matarlos a todos y estos no son seres humanos nosotros venimos en nombre de Dios nosotros venimos en nombre de Dios como estaba el pueblo de Jerusalén y mira y los mataron a todos también también me contaron la parte que ellos ellos leyeron la parte de que mira este ese Moisés está culete que liberó a los esclavos de una raza oprimida ese soy yo ese tipo soy yo hay una teoría que dice que como ellos llevaban por los 40 años que caminaron ellos llevaban vacas y todas estas pendejases que esa es que está la historia esta de el maná del cielo que el maná del cielo eran hongos que salían en la caca que salían en la caca de las vacas y entonces estaban en un y por eso estaban perdidos por ahí cabrón pero imagínate tú sabes en hongo en un desierto y esos hongos sí 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 hongos enviados por Dios eran bollos de pan eran hongos esos eran pan expirado eso fue lo más que tres días pero ese viaje yo creo que eso es lo que quiso decir el viaje parece que duró mil años pero en verdad en hongo en hongo te ponen un viaje de 40 años yo he arrebatado yo he estado como que un ratito así mirándome en el espejo y me siento que estuve como cinco horas pegado mirándome en el espejo en hongo uno vamos a hacer una canción de Moisés una canción cristiana las mejores canciones de calzoncillo son dedicadas en la caminata de Noé únete y vamos a ver posiblemente estemos 40 años pero iremos arrebatados así que únete a la caminata de Moisés así que únete a la caminata de Moisés Moisés Moisés, 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 Únete a la caminata de Moisés Vamos a tener un montón de hierba judía Vamos a tener un montón de traumas heredidas Vamos a tener un viaje que no dura, que no dura 40 años Únete, únete a la caminata de Moisés 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 Vamos todos con Moisés muy tranquilos Comiendo maná, que no trajeron las vacas para trifiar Estamos un poco perdidos, pero estamos viendo a papito Dios Que está en todos lados, pasando la cabrón Ahora estamos perdidos, pero pronto llegaremos A la tierra prometida, y a todo el mundo los mataremos Únete, únete a la caminata de Moisés Únete, únete a la caminata de Moisés Fuimos caminando por cuarenta años Y la nota se me ha bajado Y me ha dado de cuenta Que estamos siguiendo a un tipo con 80 años Y que está delirando Y que quiere que un montón de niños Estemos matando Que le pase a este loco Pero puñeta que buen pollo Únete, únete a la caminata de Moisés 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 Moisés era un tipo muy alto y bravucón Y a su odio pueblo De aquel sitio se llevó Después le dijo culeros No pueden estar pecando Aquí tengo los diez mandamientos Pero y que carajo hicieron aquí con ese Dios Únete, únete a la caminata de Moisés 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 Únete a la caminata de Moisés Únete a la caminata de Moisés Y Moisés no acepta más nadie A menos que sea judío ¿A quién van a coger? Yo le puedo enseñar a Moisés que yo soy judío Que yo soy escogido Si tú puedes decirle, mira, yo tengo una navidad Pero no se supone que tenga Como que los que tengan el cosito picado Yo me lo saco Mira, yo soy judío ¿Dónde está la prueba? Mira, aquí está A mí me falta aquí Es como que mi prueba va a ser ¿Tú eres del pueblo escogido o no eres del pueblo escogido? Este, técnicamente sí, pero no Porque lo que pasa es No, 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 Dios no quiere tibios Los tibios serán vomitados Nosotros bendecimos el sábado Así de que yo hice mis cuentas Y yo no mezclo marcas Ok, ok Pero tienes... La pregunta es ¿Tú tienes el pipí bonito? Sí ¿Sabes? Es subjetiva y sí Es bonito y cubierto Ah, pues no, pues no 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 Pero si así es mejor Así está en mi condición Él no está escondido Él está abochornado A Mami todo Dios no le gusta eso Tú eres budista Tú estás... Tú te vas conmigo 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 Porque es la mejor canción Que se ha hecho en el mundo De películas Mejor canción La última canción Que yo recuerdo ahora mismo De una película Que sea icónica Es Mission Impossible de la película la única canción que yo me pude venir a la mente de una película hay la de tokio pero esta de mario sí 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 bueno no escuchamos que esta oscar oscar elegible elegible al oscar y la gente que escucha a calzoncillo y signay a la vez que si también esta película el primer recuerdo que les va a llegar es casi siempre de películas de muñequitos que son así que están nominadas a los oscares por las canciones bueno pero eso son canciones que está en la obra blaine canada production value y con un liriqueo denso piches 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 no tiene nada de eso una producción porque ellos quisieron como que hacer una parodia a le miserable en esta nada de esfuerzo sí sí esto fue jack black yo estoy seguro que jack black tenía un piano estaba jangueando con un par de panas de la película y hicieron la canción hicieron borracho porque eso es literalmente toda la canción del pich yo te amo un montón como que gritando piches es como que este cabrón que está haciendo porque porque este este como enemigo no como se dice este malo porque este villano tiene estos sentimientos tan grandes y tan marcados muchos villanos tienen hacen cosas por por amor sí como que hay un montón de villanos que están como como gillen roger son gente apasionada apasionada en lo que hacen en los cómics en los cómics tano sí la razón por la cual él está haciendo toda esta cosa es porque él está enamorado de la muerte y quiere y la muerte la lo pone lo pone en el frenzo y para que sepa no que la muerte es una mujer sexy como que hay blancher es un esqueleto con un robe de eso él está enamorado no le gustan si le gustan a tanos flaquita y de nutrias así como que en esqueleto eugenia cuny pues que está esperen esperen a ya black haciendo papeles de villanos por ir para abajo para adelante yo no veo otro villano que no salió en star wars también hace poco en mandalorian sí 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 yo escuché eso él y con liso y con liso sí 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 de verdad ya black como que está es que esto yo me imagino me acuerdo de ella black de jovencito y esta gente sigue envejeciendo y mientras más envejezcan más papeles cabrones pueden hacer sí 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 otros pacos los actores hombres pueden hacer un montón de papeles bueno ahora mismo ahora mismo hay mujeres metiéndoles bien cabrón eddy for brady porque lo que es único que pienso es que eddy for brady y viola david son los únicos que a su mayor edad están teniendo papeles de sustancia pero las mujeres tienen más suerte pero ahora mismo está la de everything everybody at once las dos que salieron en esta película las dos esta muchacha la cómo se llama la de true light la que sale en esta película ah sí sí jemmy lee curtis espérala también haciendo un cojón de cosas más también va a ser papillito súper villana esta tipa está súper dura actuando bien cabrón sí pero es cuestión de que con michelle yeo ese es su primer papel protagónico es su primer diablo ella ha hecho películas desde los ochenta y los noventa pero esta es la primera vez donde ella es la protagonista pero tú dices de michelle yeo sí sí pero obviamente jemmy lee curtis porque tiene los papás que que son tony curtis y la tipa que asesinaron en psycho esos son los padres de jemmy lee curtis ah si ya lleva años en ese mundo sí 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 es que hay mucha gente de hollywood que tú te pones a ver y hay un montón de gente que vienen de familias de de artistas bien cabrones pero es que tú ves la oportunidad por eso yo pienso que está claro que no que nosotros hagamos que por lo menos podamos dedicarnos a esto porque se supone que nosotros hubiésemos sido tecato si 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 tuviera una dimensión donde todos los boomers tuvieran razón estuviéramos aquí este mamando bichos por por este por perico en vez de por marihuana si o siendo policía coño titito no esto no puede estar tan rodillo esto no puede estar tan rodillo es que yo pienso que se hacen las opciones de verdad la mira de la mitad de chamaquitos pues muchos son policías ahora mismo y saludos a los policías que hay los policías no tienen nada que hacer de verdad mira los policías yo no quiero tirar a los policías porque esa gente son unos vagos no 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 a los policías los llaman los llaman para hacer cosas o ellos por muchas veces ellos están en su carro dando vueltas por ahí se estacionan en sitio y lo que que es lo que hacen que tú crees que están haciendo todo el tiempo caquetearse eh viendo viendo no necesariamente caso siempre están viendo todo lo que hay claro que ellos ven todo 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 todos los todos los tics de esa mierda ellos están viendo excepto excepto los míos pero lo ven lo ven ellos ellos ven todo excepto de que cuando cuando un este un este un un productor corrupto está subornando no no que que pasó cuando en donde yo no vi eso si 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 es que yo estoy yo pero uno está aquí pasándola bien y de repente trabajo no mano yo no sé que cabrón esta cabrón es el policía es bregar con los chismes y vienen las de otra gente cabrón es por eso que está la teoría de que los los policías son como que los bullies de la escuela con un oficio si fíjate mis padres eran bullies fíjate mis padres eran bullies y fíjate mis padres eran bullies pero si es bullies a mi me tocó una vez un bully policía que era bullies de la escuela me acuerdo de él siendo bullies de la escuela y me bullio siendo policía me dio un montón de tickets bien cabrón de verdad me jodió mira el pendejo este me acabo de encontrar ahora de verdad y par de veces estuvimos en contronazo y él como que por el tipo grande gigante policía gigante y como que me jabaqueaba para darme y todo y yo le tenía miedo bueno y no y como el alcalde era mi vecino y era la policía municipal yo fui con el alcalde y hablé con el mira me dieron todos los tickets que me tiene y esto y todos los días y me daba tickets porque yo me parqueaba acoso sí sí porque yo me parqueaba frente a mi trabajo porque yo era delivery y me parqueaba frente a la pizzería cogía la pizza y me iba pues ahí se paraba todo el mundo y él sabe todo el mundo todos los que estaban parados y sabía que ese era yo porque yo trabajaba ahí y llevaba años trabajando y siempre que me paraba me ve daba y me daba un ticket pues fui donde el alcalde y le dije mira pasó esto nosotros somos super cool con el alcalde votado cabrón yo fui el que hice que te votaran pa'l carajo mi peor pesadilla es que ok pero queremos hablar bien de los policías no pero coño hay policías cabrones que se lo merecen hay policías cabrones que un culipo y esto es policía municipal sí 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 es que en todo hay gente que es un cabrón está cabrón la policía que si los policías fueron como los bullies de mi escuela me van a dar una multa de 1500 dólares por pato ese es mi peor pesadilla como que tú estás en la calle hiciste así te vieron hacer así como que te paraste así hey hey esa patarilla y tú que pasó mira dame tu licencia dame pero por qué por qué que hice que hice y la mano así esa manito esa manito no me gusta esa manito oficial soy inocente mira estoy limpio 500 pesos antes antes había una ley había una ley en puerto rico en contra de de tú no podías de la batería de la batería sí 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 bueno había una había una ley de que tú no podías coger por el culo ah bueno sí esto es sencillo pero cómo van a tener la evidencia tiene que trancarlo esa es la cosa la policía te cogía y te lo metía por el culo y decía mira se dejó te trancas el culo ah vente cabrón te vas te vas conmigo te vas conmigo te vas conmigo no lo peor son tú veías de policía arrestando gente por ahí ¿sabes cuánta gente? yo se lo metió por el culo yo estoy cogiéndolos a todos a todos a todos a todos los estoy llevando presos al bachino de cruising de lo de cruising sí 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 no es como que lo peor son los corruptos de que plantan evidencia de que tú tienes un COVID por el culo yo lo grabé yo lo tengo grabado y el video es por el view aquí aquí mira mira aquí ese soy yo mira 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 la cara mira la cara se lo estaba gozando mira con el mural en la narca policías investigadores mira pim 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 pPPm ppm están ahí en todos los cruzings en todos lados así por ahí arrestando gente así como aquel te pures te miran así estás arrestado estás arrestado ahora mismo estás arrestado Trevor Nova tiene una rutina en eso de que en parte de áfrica es ilegal ser gay pero como tú encontrar la evidencia es como que van a tener un en vez de la prueba para hacer este si están alcohólicos mira respiren esto hay un hay un hay una cuestión de soplar hay una cuestión de soplar de forma de bicho dejando de escoger te soplas aquí o acá y uno tiene forma de bicho y se instala el bicho mira el aliento era así como que le huele a bicho a la boca le huele a bicho la lailama cabrón la lailama sí es como y tampoco como de que con la macana de que ok le vamos a dar dos si la disfruta en la tres hay que restarlo coño coño pero tal vez que andas había una ley así eso fue hace no hace mucho tiempo otros días no hace mucho tiempo sí 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 la esclavitud fue los otros días también sí la esclavitud fue los otros días está cabrón todavía técnicamente es legal tener tener esclavos bueno sí somos esclavos seguimos siendo esclavos pero tenemos tenemos que irnos para nuestra casa no tenemos no tenemos apartamento si tuvieran si los esclavos tuvieran aire condicionado pero yo no tengo aire condicionado sí 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 por allá por otro lado por el carajo esta gente que están celebrando algo y están vestidos de Ku Klux Klan pero no son el Ku Klux Klan es que es otra otra cosa y está un tipo así grabando y está poquito a poco así grabando a todo el mundo y cuando grabamos acá hay una muchacha negra con el suéter así escondido hasta lo último digo no a mí no me van a ver aquí y tienen la misma capucha es así si capucha tú lo viste no lo viste capucha me da curiosidad de que porque si eso es parte de una religión o algo porque no 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 esto es inocente esto es inocente esto es por allá por Europa hola mi hermano como tú estás algo por allá por Europa mi hermano no 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 es que estamos quemando la cruz porque odiamos la cruz porque ahí donde murió Dios es eso te lo juro tú tuviste a Donald Trump ahora que la arrestaron que salió así haciendo el puñito cada uno le puso una foto así y no es ella y no es ella no es ella y esta es real esta es real esta es así pero las de ella la de ella cuando la arrestaron se ve más realista que él haciendo esto eh quien quiere violar los derechos llama mira lo que vemos con Piqué la policía te da seguridad la policía te da seguridad la policía está velando por ti está velando por ti la policía te da una multa la policía te regaña si te portas mal la policía puede llegarte a salvar ajá la policía son los mejores no le digan son los mejores la policía son los mejores no le digan que son unos lejos la policía son los mejores la policía son los mejores la policía son los mejores no le digan que son unos lechones la policía está está ahí para ayudar la policía están ahí cuando tú le das a tu esposa llegan ahí a defenderla y después no le hacen ningún caso porque la policía son los mejores 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 no le digan que son unos lechones la policía son los mejores la policía son los mejores la policía son los mejores no le digan que son unos lechones Vamos a coger drogas para todo el mundo Vamos a arrestarte por un litro de marihuana ¿Y quién dice que los policías no pueden hacer reggae? ¿Sabes por qué? Los tecatos más grandes somos los mismos policías La policía son los mejores La policía son los mejores La policía son los mejores No le digas que son unos lechores La policía son los mejores La policía son los mejores La policía son los mejores No le digas que son unos lechores La policía siempre está ahí para mí Para ti, para ti Una vez me tirotearon y al 911 yo llamí Y nadie me contestó Ay, qué tremendo vacilón Me desangré en la autopista Y cuando la policía llegó Ya se murió La policía son los mejores La policía son los mejores No le digas que son unos lechores La policía son los mejores, la policía son los mejores, la policía son los mejores. No le digas que son unos lechones. Estos son los mejores, verdaderos policías. Primero, John McClane. Segundo, los de Black Boys. Tercero, los strippers. El cuarto, el Pop Patrol. El quinto, Humay. El sexto, Tupac. El mejor policía de este mundo. Policía Academia, te faltó. La policía son los mejores, la policía son los mejores, la policía son los mejores, no le digas que son unos lechones. La policía son los mejores La policía son los mejores La policía son los mejores No le digan que son unos lechones Sabes que ustedes pueden criticar a otra política Pero sabes que tenemos un carro en culo Sí, sí, ese carro está caro en corredura ¡Policía de Puerto Rico! ¿Se te olvidó Robocop? ¡Ah! ¡Una multa! No, Robocop te dispara el bicho De una, no, chistea ¡Ay, ni advertencia! Ni te lee los derechos No, eso no está en el programa de Robocop ¿Cómo se dice? El algoritmo que le pusieron a Robocop No le pusieron los derechos ¡Tiro pa'l bicho! ¿En la parte 2 lo hace también? Pero no, en la primera ¿Se recuerda esa escena? Esa escena es de las mejores en la película Están violando a una tipa Y él le dieron un tiro Que le pasa por la falda a la tipa Y le trae el bicho al tipo Es verdad Esa escena es bien bonita Esa es de Robocop Es de mis películas favoritas Romantic comedy Robocop es de mis películas favoritas Y lo bueno de Robocop Hay algo en Robocop que no tiene Bicho No tiene bicho tampoco Sí, sí, sí Por eso está disparándola a todo el mundo En el bicho Si yo no voy a tener bicho Tú tampoco Él está como que cabrón por el vidia Sí, porque él tiene mente Y él se acuerda de que él tenía bicho Sí, sí, sí Él tiene una idea Porque él se acuerda de cuando se lo metía la mujer Exacto Tiene recuerdos de metiéndose a la mujer Sí, sí, sí Él tiene un hijo Él recuerda que tiene un hijo Y recuerda que se lo metía la mujer Yo creo que me identifico más con esa motivación Que con la de Bamba Es como que Ah, me dispararon los padres Cabrón, no tengo bicho Batman Batman es una mierda de tipo ¿Verdad? Batman Es la persona con más dinero en gotas ¿Verdad? Le mataron los pies ¿Verdad? Es la persona con más dinero ahí Tiene un poder Hijo de puta En la ciudad Él tiene un poder bien cabrón El tipo Tiene dinero con cojones Está metido en la política En un montón de cosas Y para colmo Se mete a A ser un vigilante A darle a la gente pobre Que está en la calle Cabrón Tú quieres estar controlando todo Es un fucking control free ¿Sabes qué? Esa es la Ahora en el 2023 Esa es la versión más realista De lo que hace un millonario Como que pueden resolver Todos los problemas en el mundo Pero vamos a guiar a este bicho Bien grande al espacio Y vamos a decir Que voy a guiar Voy a guiar Este bicho con cohetes Que no necesita cohetes Para todos los costos Fíjate Hay una de las películas De estas De muñequitos de Batman Que yo pienso Que son las mejores De muñequitos La que Es con Batman Cuando estaba Adam West Adam West Que Parte de la película Es que Batman Se pone como que Malo Y se pone a ser Como un dictador En 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 Gotham Él Como la Poison Ivy Como que le da algo Entonces Él empieza A A Quedarse Con la ciudad Y empieza A irse por encima De la policía Y todo como que Bueno hay un momento Que los tipos Se van para el espacio ¿Qué le pasa a eso? Ellos están en el espacio Y están peleando Con todos ellos O sea que están los Batman en el espacio Batman Que están en 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 una En un satélite En un satélite Ahí de ellos Y están todos los malos Está El El guasón Están Todos los Originals El El acertijo Y eso Y está peleando con ellos Y él se pone Una manopla Para darles Para darle puños Y ellos Y ellos le dicen Pero Batman ¿Cómo tú vas a darnos Así de esto? Y él le dice Estamos en el espacio Aquí no es jurisdicción Y les empieza a dar Una pela Hija de puta Así a todos Y todo está Como que no Y es que ya Se está volviendo Un dictador Y se está volviendo Un cabrón Esa peliculita Está bien buena Yo la vi con Santos La vi con Santos En el cine ¿Cómo es Santos En el cine? Fíjate No habla mucho No habla mucho Sí Ah ok Yo por abajo De que Ah mira Batman Sí Eso mismo Eso mismo Así Así mismo Ya pues ya estamos Sí ya Vámonos Vámonos Sí 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 Ya 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 que Tratamos de hablar Bien Nuestro respeto A las personas Que salen a la calle Yo tengo familiares Que son policías Y yo pienso Que es un trabajo Bien jodón También al fin y al cabo Estás pregando Lo que estabas diciendo Estás pregando Con los problemas Nunca nadie te llama Para una buena noticia Cabrón Te llaman porque Mira Me acaban de apuñalar O me acaban de matar A alguien Un tiroteo Tú no quieres ir A ninguno de los sitios Tú quieres ir Y como los policías En verdad Yo identifico Que si a mí me llaman Para eso nada más Cabrón Yo voy tarde Sí Ahí voy Ahí voy Ah Qué choque cabrón Yo estoy aquí Estoy viendo el calzoncillo Mío sin nadie Buñeta Qué carajo Yo quiero ver Yo una vez Estaba un tiroteando Frente a mi casa Y la policía llegó Como a las dos horas después Y yo entiendo Ellos no quieren meterse En un tiroteo con nadie Nadie cabrón Con quién Tú no quieres Nadie Quieres estar en un tiroteo Nadie Nadie Y llegaron como si fueran A tirotear Llegaron ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo me aseguró Estaban comiendo burritos Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie cabrón En Ramonita En Ramonita Estaban como que Vamos a comernos el taco Pero oficial ¿Qué vamos a hacer? A mí le vamos a dar un reportaje Tan y tan y hue puta Que se va a repetir Fue una cosa con mi vecino Y la policía llega Y están buscando Como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y yo salgo por el barco Y le digo Fue mi vecino Fue mi vecino ¿Qué le pasó? Yo soy chota cabrón Fue mi vecino Porque estaban metidos Como que para casa Como que Buscando por ahí Yo no Mira Y fue el vecino Pero ya El tipo se fue Esto se acabó Y el tipo va donde el vecino Y le dice ¿Qué fue lo que pasó? Y el vecino le dice No aquí no ha pasado nada Con la pistola No, no Aquí no ha pasado nada Estás sangrando Estás sangrando Estás sangrando Estás comiendo Mujamburger Esos ketchup Esos ketchup No se preocupen Mira Yo valí siempre Con sus bromitas Con la sangre En la boca Y es verdad Para el don no había pasado nada Porque el don Lo votó al tipo El tipo llegó a ti Y lo tiró a la casa Y el don le dijo Mira, te me vas de aquí Que estás haciendo revolución Ajá El diablo Era un don bien tough De polvoril Sí, lo respetan Lo respetaba Muchas gracias gente Por estar acá con nosotros Gracias por llegar Por llegar hasta acá Gracias por llegar Gracias por llegar hasta acá La semana que viene Les prometemos La volvemos a pasar brutal Gracias a todos los que escuchan Y los que llegaron hasta acá Calzoncillo Music Night Solamente hay un show Donde vas a tener tres comediantes Improvisando una canción Sobre la pedofilia Entre los budistas Y sobre Batman Violando derechos Y también Sobre Moisés Matando También con oicidando Y lo hacemos Para usted Calzoncillo Music Night 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 Gracias por estar Un ratito con nosotros Por acá Por acá Por acá Improvisando las canciones Y pasando la total Si tienen algún temita Que quieran que improvisemos Dejenlos Se los comen Y nosotros Le metemos Calzoncillo Music Night 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 Mucho amor para todos De parte de Calzoncillo Music Night ¡Brinquemos!